Oh, escritores en serie, Randal, TCK y NADOX, Green, Lady, Dark... Randal es un cazarrecompensas Mandalorian, Tengo amor para los que me odian, Estoy describiendo otro episodio de mi vida trayectoria, Te voy a dejar en varias partes como exodia, Vengo para calmarte la euforia, Falsos raperos me tienen fobia, Yo siempre encuentro la forma idónea, A ti te falta yoga, quizás a mi también, Siempre vengo de hacer el amor casi recién, Tengo demasiada solidez, Cámbiame la cara de escasez, soy el escocés, Vengo de los tiempos del cassette, Conmigo te vas a retorcer, te pongo a tu ser, Si te fumas uno de los míos, Para los míos tengo cariño, Frente al micro siempre con sólido, Tomo un ritmo y lo domino como Ronaldinho, Cuando un niño tenía un perro se llamaba Dino, Mis amigos quisieron conmigo, Sin garros y vino, Luego las cervezas y los vinos, Hoy me siento como Fukushima, Tu mamá es una vieja cochina, Manda fotos cuando tu no estas, Soy un all-star, Hoy el diva star, Suave tercio pelo verde lance, Al tiempo completo haciendo rap, Tu eres part time, Yo soy infaltable, Círculo cerrado aquí no puedes infiltrarte, Dame unos minutos tengo una llamada entrante, Los ojos y los dientes brillantes, Llámame diamante, Soy como dos mantas en Indiana, Te quemo los pies como la arena, Para hacerlo de esta forma entrena, Más que Ronnie Coleman, Termino esta hoja y voy por otra, Suelto pa' la brota, Si raperos toman nota, Esto es Tool Contact, Vengo de los tipos del contra, En tu culo cabe una coronta, Háblame de ideas que están propias, Fotocopiadoras, Haciéndome copias, Descaradamente, Sin reconocer las influencias, Pero esto trasciende, Siempre reluciente, Baby, soy el Eficiente, Tengo hermanos como Chris Spencer, Trabajando al frente, Cerca solamente, Tengo gente inteligente, Dándole trabajo a los polenses, Buscarás las causas de tu muerte, Pero yo no dejo, Nunca un cabo suelto, Ni aunque vaya bajo los efectos, Ten cuidado soy un fierro al sol, Yo soy tu agresor, Llego como Jason, Estoy en el pleito, Y próximamente en Playstation. PayPalму, Pastestation, Un espacio de la vida de la pillla que podemos llegar, Un espacio de la vida de j되, Suscribió al campo,